Uncharted, el legado perdido El E3 2017 nos está permitiendo ver y probar un montón de títulos Este título desarrollado por Naughty Dog será una expansión de Uncharted 4 Que se pondrá a la venta de manera independiente Y en el conoceremos una nueva historia protagonizada por Chloe Nadine Nosotros hemos podido observar la demo durante el E3 2017 Y a continuación te contaremos las impresiones que este mismo nos ha dejado En la demo que nos permitió ver Sony en el E3 Chloe Nadine llegaban a unas ruinas de un antiguo templo indio En busca de unas reliquias Desde el primer momento queda bastante claro que el Uncharted El legado perdido continuará la estela de la aventura de Nathan Drake Y ofrecerá unos gráficos de infarto Con cantidad de detalles tanto en los personajes como en los entornos Los paisajes selváticos estarán llenos de vegetación En continuo movimiento con cascadas y ríos Y que parecen casi reales El despliegue gráfico de Uncharted del legado perdido resulta muy impresionante Una vez pasada la pequeña escena de introducción Las chicas tenían que enfrentarse a una zona de plataformas Para superar tenían que valerse de la cuerda Deslizarse por pendientes Y realizar saltos milimétricos Nada que no hayamos visto ya en Uncharted 4 El desenlace del ladrón Una vez superadas las pruebas de la naturaleza Chloe y Nadine tenían que afrontar un tiroteo La forma de comportarse de las chicas era muy similar a la de Nathan Drake y Sully Aunque Nadine usará ataques de cuerpo a cuerpo más contundentes Con un puñetazo en las zonas nobles de sus enemigos Que tiene toda pinta de doler mucho El tiroteo de la demo de Uncharted del legado perdido tenía un ritmo muy frenético Había que saltar, esquivar a una furgoneta acorazada Y balancearse mucho para evitar que los enemigos rodeasen a Chloe y a Nadine Esto es puro Uncharted Visualmente hablando es apabullante De lo mejor A nivel gráfico lo mejor que hemos visto Pero se echa en falta alguna innovación jugable Que invite a tirarse de la cabeza por él Por ahora Uncharted del legado perdido parece más de lo mismo Aunque pueden que nos acabe sorprendiendo por su historia Ya que parece que estará tan trabajada como las aventuras de Naughty Dog Será el 23 de agosto cuando se ponga a la venta Uncharted del legado perdido Pudiendo ser comprado y jugado de manera independiente a Uncharted 4 Es decir no será necesario contar con la aventura principal para disfrutar de este Mientras esperamos que llegue el dichoso día te invitamos a que te suscribas a este canal Para que te tengamos al pendiente de todas las noticias de este juego En la caja de los comentarios déjanos tu opinión sobre este juego y si tienes alguna expectativa de él No olvides visitar nuestras redes sociales que se encuentran ahí mismo en la caja de los comentarios Activa la campanita para que nuestro contenido te llegue instantáneamente Esto ha sido todo por hoy espero que encuentres tu tesoro perdido hasta pronto